El médico Juan Luis Stegman ha renunciado a sus cargos en la Dirección Nacional de Vox y ha anunciado también que no recogerá el acta de diputado que le correspondía tras la salida del ex portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Vox obtuvo en las elecciones generales del pasado 23 de julio cinco escaños por la circunscripción de Madrid, por lo que Stegman, número 6 en la lista, era el llamado a ocupar el hueco dejado por Espinosa de los Monteros con su renuncia. Sin embargo, este jueves ha anunciado que tampoco recogerá el acta y deja paso a la siguiente de la lista, la también diputada en la anterior legislatura, Carla Toscano. En un comunicado, Stegman asegura que haber sido miembro del Congreso ha sido un honor inconmensurable en su carrera, pero no repetirá en la próxima legislatura. Con ello, renuncia también a su puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, agradeciendo a Santiago Vasca la oportunidad que se le brindó y asegura que intentó hacerlo con lealtad, sinceridad y cariño. Gracias por ver el video.